Y les habíamos adelantado, en esta gestión se van a entregar 530 viviendas gratuitas a las familias que se vieron afectadas y damnificadas por diversos desastres naturales. Veamos el informe. Entre 2006 y 2018, el gobierno nacional invirtió 438,2 millones de bolivianos en la reposición de viviendas para damnificados que perdieron sus casas en diversos desastres, según informó la Agencia Estatal de Viviendas. En esos 12 años, la Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia, el Programa de Vivienda Social y Solidaria y la Agencia Estatal entregaron 4,821 viviendas. La cantidad de soluciones habitacionales que programaron por año tuvo como base los desastres que se produjeron en el país. Para la gestión 2019, ya se tiene prevista la respuesta inmediata a estos problemas que sacuden a la población. Este año se programaron 70 millones de bolivianos, lo que permitirá atender a todo el país con 530 soluciones habitacionales. De las 4,821 viviendas construidas en el periodo 2006-2018, 2,038 se edificaron en Beni, es decir, el 42%, según un reporte de la Dirección de Planificación de la Agencia de Vivienda. Después se sitúa La Paz con 1,069, es decir, 22,17%. La dotación se hace a través del Programa de Vivienda de Atención de Desastres o Emergencias, que consiste en la ejecución de proyectos para las familias que perdieron su único inmueble. Los requisitos básicos para acceder a este beneficio son ser boliviano o boliviana, mayor de edad, con carga familiar, no poseer techo propio, no haber sido beneficiado con programas estatales de vivienda, demostrar residencia en el lugar, zona, comunidad, pueblo o ciudad de la implementación del proyecto. Las personas pueden acceder a este plan siempre y cuando hayan habitado el lugar que fue declarado zona de desastre o de emergencia. Para ello, se requiere además la declaratoria de desastre o emergencia emitida por la entidad territorial autónoma, la cual debe solicitar un proyecto. Recordemos que en ese contexto se entregaron a los damnificados en La Paz, 22 departamentos en la urbanización Pacha, Mecapaca y 5 en el condominio Huipala de la ciudad del Alto.